Radio Adictos no es exclusivamente para un solo núcleo de clase social, sino es para todas las clases sociales, desde arriba hasta abajo. De entrada yo di el taller en la clínica Vencer Adicciones, que es una clínica que está tratando a jóvenes y adultos con problemas de adicciones. Una parte de estar afuera para ellos, desde platicar con alguien externo, hacer preguntas, escucharnos, saber sobre la radio, y además lo más impactante era salir ellos de alguna manera a través de la radio. Ellos desean estar afuera, todos, y de alguna manera tuvieron un momentito de comunicación con el exterior. El programa lo diseñamos para que ellos estuvieran opinando sobre lo que ellos quisieran. Se cuestionaban el espacio donde estaban, cuestionaban muchas cosas, entonces creo que se dio como una relación un poco de amigos, un poco honesta, y en esos términos a mí me parecía muy interesante. Tres, dos, acción. Buenos días, ¿me escuchas? Estamos en la graduación de nuestro taller de radio por internet. Soy Alejandro Torres, estamos aquí en la clínica Vencer Adicciones. Sí, bueno, buenos días. Pues, a mi parecer no creo que la corrupción sea buena, ya que denigra al país. Imagínate cómo nos verán los demás países. Tenemos otro tema preparado, y es un tema bien importante, ¿no? O sea, para nosotros, los adictos, es un tema bastante cómico. Es la legalización de la marihuana. Sabemos que el tabaco nos produce cáncer, ¿no? Pero un cigarro de marihuana, pues no. Pues en realidad, ¿qué puede producir, no? En realidad viene siendo algo medicinal. Me forjé en la universidad de la calle, en la selva del asfalto. Aclaración, no es terapia para nada. Tienes mi punto de vista muy personal de Rubén. ¿Cuánto tiempo tengo? Oh, va. ¿Cuánto es mi experiencia, verdad, canalista, hija de su maría? Bácha. ¿Cuál es la primera escena, no, Florencia? Ahora que este carnal ya va a ir ok. Mira, ya se cayó, no, chale, ahora qué, ahora qué. Cuando tengas el recuadro así suavecito, se lo hagas todo. Ahí está. Mariano, salude la cámara. Hola, Betón. Hola, salude la cámara. Estar gato en la escuela de gatos, el gato se droga dentro de la escuela, mamá lo hace como Checo, mamá se siente triste, el gato cae en un abismo profundo, todo parece oscuro, pero llega una luz a la mamá del gato. Empieza a formarse en casa María, el gato empieza a ver. ¿Qué te llevó a hacer este dibujo? No, pues es una experiencia muy grande, ¿no? ¿Sigues haciéndolo todavía, no? ¿Sigues haciéndolo todavía? Sí, no, pues este, muchas cosas, ¿no? Todo lo que siento, todo lo que está dentro de mi, todo lo que está dentro de mi cuerpo y de mi mente, pues lo plasmé aquí, ¿no? El corazón está cerrado, tiene un candado porque está cerrado, y dentro del corazón siempre tenemos cosas chidas. El pedo es que la mente nos bota. El pedo es que la mente nos bota. El pedo es que la mente nos bee directa al inal creatingado una cultura. ¿Cómo se ha creado la memoria? ¿Qué te llama el pedo? ¿Cómo se ha creado laBroite un Beijo? ¿Qué te llama el pedo divino? Si se genera un espacio en donde estos chicos pueden compartir y pueden expresarse libremente, sin limitaciones, por así decirlo, se va generando un ambiente donde todos están compartiendo de manera muy honesta qué es lo que está sucediendo en cada una de sus vidas y sobre todo cuáles son los ejes de los proyectos individuales que quieren hacer que al fin y al cabo el taller pues sí es una pauta y es una iniciativa hacia dónde va el discurso o el tema que se quiere trabajar con ellos pero creo que es eso, se basa en cómo generas tú el espacio y el acercamiento con ellos y que ellos en realidad encuentren un espacio donde escuchen su voz más que otra voz que les diga qué hacer sino que las mismas chicas, en el caso de mi taller, sientan que ese espacio es una oportunidad para hablar de sus vidas, de sus habilidades, de sus reflexiones al torno al tema incluso se van conociendo en esta dinámica que se genera de confianza y esta dinámica de lluvia de ideas, de cómo va la creatividad de cada una cuáles son como las necesidades o las cosas que cada una quiere hacer yo aprendí que además de demostrar cómo me siento, mis emociones escribiéndolas o hablándolas puedo demostrar, expresar muchas cosas con esto, con la fotografía, cómo me llevo a sentir cómo me puedo ver o cómo me quisiera yo ver el potencial está ahí, la creatividad está ahí, las historias están ahí y hay muchos que quieren compartir y hay muchos que quieren crear y hay muchos que quieren hacer cosas pero necesitan una especie como de empujoncito o de guía para poder animarse a hacerlo y creo que esa es una de las cosas más valiosas que considero que el CCD ha logrado es un impacto real, hay gente que sí continúa, que sí les ha servido que sí se interesan, que sí regresan porque algo está sucediendo, algo se transformó, algo está cambiando y están encontrando herramientas que les pueden servir personalmente, profesionalmente artísticamente, creativamente, etcétera Un saludo a mi familia que está en Tasqueña ojalá y esté escuchando y pues qué más amigos Un saludo a San Martín de las Pirámides a Turma, San Juan de Otihuacán, hermanos Un saludo a Naucaico y a todo el mundo y paz mundial, ya, ya Un aplauso, un aplauso Un saludo a Naucaico y a todo el mundo Un saludo a Naucaico y a todo el mundo Gracias.